Bien amigos, pues otro video más de el te amo pero en inglés I love you, te amo a ti Y esta igual va a ser de una manera un poquito más Más detallada puede ser, esta es la fuera de la más normal Vamos con un poquito más sofisticada Es más, puedo hacer tres corazones, de verdad, tres corazones A todos les toque, hasta en japonés lo ponemos ¿Qué te parece? Ya ven que regularmente cuando ven una playera Parece un hueso de perro, ¿verdad? Eso es todo Y ahora darle, como les decía, si no quieren mancharse, así tienen que hacerlo Alejar el lápiz Controlar el movimiento No se desesperen Todo lleva su tiempo y todo tiene su chiste Igual así Igual acá Si notan, ligeramente está un poquito más alargado de un piecito que el otro Pero no hay mucho problema No somos perfectos, recuerdenlo, somos seres humanos únicamente Así que podemos equivocarnos, pero no te manches No te pases de lanza Igual ponemos aquí el corazóncito Y ahora va a ser de manera diferente En ese empecé por acá Y aquí estoy empezando de ese lado Igual Así Ahí queda Si notan, eso está un poco más grande que el otro Bueno, no hay problema Lo que vas a hacer es únicamente medir Distancia Y hasta por aquí Viene saliendo el corazón Ay, mira papá Así de fácil Entonces, nada más le podemos dar puro tinte La puntita del ombligo del corazón Y con el de dulce Solamente lo que vamos a hacer Es darle esto Y eso lo puedo poner como la sombra Claro, lo pudiste haber borrado con Una goma Pero pues También se puede Se vale Haces la sombra de esto Le das un poco más de Oscuridad Aquí puedes hacer la sombra de esto Y ahora desde el lado contrario Confío Claro Igual Muy bien También por ese lado Puedes poner ligeramente Ligeramente Y le puedes poner aquí Así Y esa ¿Qué tal? Así Y luego pones Igual Con la misma Puede ser así De igual manera Pero Igual puede servir Que le pongas el Igual con la misma Técnica La de hueso De perro Ajá Igual I love you Ah, creo que Ahora sí que no No quedó centrada Pero no hay problema Lo importante Es que ustedes Ahí queda I love you Igual Lo mismo Le pueden remarcar Desde luego Es válido Más sombra Andas Eso Ya le dan aquí También lo mismo Para terminar El I love you Igual Separado El lápiz Para no tocar esto Le puedes también Dar Esto Como si tuviera Algún tipo de Circunferencia No es muy necesario Pero si quieres Lo puedes poner Igual aquí Ven como los Estoy haciendo Mis amigos Mis amigos Mis camaradas Mis seguidores Mis fans Bien Si, así es Un saludo A toda la bandota Que me está viendo Ahorita mismo Y gracias Por todos Esos muchos likes Muchos likes Que me están dando Gracias Gracias Se agradece Vieron Así, así, así A puro lápiz Y ya después Le pueden pasar Con el marcador Lo pueden detallar Mucho mejor Pero así Con esto La tienen Y la armaron Listo mis amigos Por de ellos Igual Vámonos Rikis Con otro dibujo Más Del día Del amor Ya saben Ya saben Cómo queda Entonces Mis amigos No se preocupen Lo pueden lograr Hacer No es cosa Del otro mundo Tarán Bien A esta le faltó Un poco de volumen Hacia abajo Eso Para que quede Casi sincrónico Con estas ¿Qué tal? Ahora sí Nos vemos En el siguiente dibujo Hasta la vista Hay muchos likes Tarán Música Gracias por ver el video.